Hola querido líder y maestro del Departamento del Ministerio del Niño. Es una alegría para la Unión Ecuatoriana traer este DVD, el cual lo hemos preparado con mucho cariño, con mucha dedicación para terminar este cuarto trimestre del 2017. En él traemos sugerencias, ideas, técnicas para que tú puedas trabajar en el Departamento Infantil, para que tú puedas hacer de la Escuela Sabática de Niños más dinámica y que podamos cumplir la misión. Seguramente, si el Señor te llamó, Él te va a capacitar para poder disipular a nuestras nuevas generaciones. Es por eso que queremos que hagas de tu talento tu ministerio y así poder bendecir la vida de muchas familias de tu iglesia. Que el Señor bendiga tu trabajo.